Por los hojazos negros Igual que penas de amor Hace tiempo tuve anhelos Alegrías y sin sabores Y al dejarlos algún día Me decían casi llorando No te olvides vida mía De lo que hoy te estoy cantando Que un viejo amor No se olvida ni se deja Que un viejo amor De nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós Que un viejo amor Ha pasado mucho tiempo Volví a ver aquellos ojos Me miraron con desprecio Fríamente y con enojo Y al notar aquel desprecio De ojos que por mí lloraron Comprendí que con el tiempo Mi recuerdo se ha olvidado Que un viejo amor No se olvida ni se deja Que un viejo amor De nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós Que un viejo amor Que un viejo amor Que un viejo amor Que por qué estoy tan triste Dicen mis amigos Que mi mente no está En su lugar Que mi afán por la vida Se está acabando Que esta pena Que esta pena que traigo Me matará Manos a vencer Te extraño tanto Y al estar tan solo Todo es llorar Le pido a Dios Que regrese el tiempo Que todo diera Por estar junto a ti Y a mi corazón Se ha destrozado Triste y derrotado De tanto llorar Le pido a Dios Le pido a Dios Que regrese el tiempo Que todo diera Por estar junto a ti Y a mi corazón Se ha destrozado Triste y derrotado De tanto llorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde el video ¡Suscríbete al canal! Su críneos Su críneos Su críneos Su críneos Su críneos Se ha destrozado Con ella Cada día Son más grandes los de celos míos, por ella Mis labios se abren para hablarle, mis ojos, ¿quién verla? ¿Qué ingrato será el destino si ya no regresan los amores míos? Entonces voy a morirme, tendrán que matarme los desvelos míos Cada día son más grandes los desvelos míos Por ella Mis labios se abren para hablarle, mis ojos, ¿quién verla? ¿Qué ingrato será el destino si ya no regresan los amores míos? Entonces voy a morirme, tendrán que matarme los desvelos míos Entonces voy a morirme, tendrán que matarme los desvelos míos Como me duele el corazón al pensar que conmigo has terminado Recuerdo el día que me dijiste adiós, me sentí desesperado Desde ese día que me dijiste adiós, me sentí desesperado Y ahora que ha pasado el tiempo, siento que voy olvidando Es difícil vivir esta vida sin ti Mejor quiero morir, estar cerca de ti Ya lo vas a pagar, algún día llorarás Y sabrás que te quise en verdad Desde ese día que me dijiste adiós, me sentí desesperado Y ahora que me dejiste adiós, me sentí desesperado Y ahora que ha pasado el tiempo, siento que voy olvidando Es difícil vivir esta vida sin ti Mejor quiero morir, estar cerca de ti Ya lo vas a pagar, algún día llorarás Ya lo vas a pagar, algún día llorarás Y sabrás que te quise en verdad Es difícil vivir esta vida sin ti Mejor quiero morir, estar cerca de ti Ya lo vas a pagar, algún día llorarás Y sabrás que te quise en verdad Es difícil vivir esta vida sin ti Nunca has creído que el amor no muere Cuando desprecio solo has tenido Nunca pudimos hacer una vida Por tus caprichos tan sin sentido Aguanté todo, no puedo negarlo Ya estuve a punto hasta de ser tu esclavo Pero me fui cuando dijiste a alguien Que me tenías como idiotizado Podrás decirles que te quise mucho Que te adoraba y aún te sigo amando Podrás contarles que te extraño mucho Y que por verte estoy llorando Podrás decirles que te quise mucho Que te adoraba y aún te sigo amando Podrás contarles que te extraño mucho Y que por verte estoy llorando Aguanté todo, no puedo negarlo Y estuve a punto hasta de ser tu esclavo Pero me fui cuando dijiste a alguien Que me tenías como idiotizado Podrás decirles que te quise mucho Que te adoraba y aún te sigo amando Podrás contarles que te extraño mucho Y que por verte estoy llorando Y que por verte estoy llorando Podrás decirles que te quise mucho Que te adoraba y aún te sigo amando Podrás contarles que te extraño mucho Y que por verte estoy llorando Podrás contarles que te extraño mucho Y que por verte estoy llorando 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 Ya no puedo soportar esta triste soledad Ven a mí sin temor para darte mi corazón Ven a darme la felicidad, ven a darme la sinceridad Ven a darme la sinceridad, ven a darme la sinceridad Ven a tu corazón Hoy mi corazón viene a entregarme todo su amor Quiero estar junto a ti para amarte Más y más ya no puedo soportar esta triste soledad Ven a mí sin temor para darte mi corazón Ven a darme la felicidad, ven a darme la sinceridad Ven a darme la felicidad, ven a darme la sinceridad Ven a tu corazón Ven a darme la felicidad, ven a darme la sinceridad Ven a darme la sinceridad, ven a darme la sinceridad Ven a darme la sinceridad, ven a darme la sinceridad Por este amor es lo mejor que puedo hacer Sin ti mi vida ya jamás tendrás sentido de querer Destrozas mi ilusión, terminas con mi amor Y ahora más sin ti, ya no quiero vivir Solo han pasado unos días Desde que tú te marchaste Ya no puedo soportarlo Ya me hace falta tu amor Morir por este amor Es lo mejor que puedo hacer Sin ti mi vida ya jamás tendrás sentido de querer Destrozas mi ilusión, terminas con mi amor Y ahora más sin ti Ya no quiero vivir Sin ti mi vida ya jamás tendrás sentido de querer Sin ti mi vida ya jamás tendrás sentido de querer Y ahora más sin ti Sin ti mi vida ya jamás tendrás sentido de querer Eres tú Eres tú Mi gran amor Porque siempre te llevo en mi corazón Hoy sé Que será mejor Siempre recordarte sin guardarte rencor Ahora que eres Ahora que eres Yo quiero vivir Siento la nostalgia y es mejor para ti Mi amor Solo es para ti Con solo escucharte puedo ser feliz Mi gran amor Solo a ti corazón Solo a ti corazón Te tengo dentro de mí Solo a ti corazón Solo a ti corazón Te tengo dentro de mí Ahora que eres Yo quiero vivir Siento la nostalgia y es mejor para ti Mi amor Mi amor Solo a ti corazón Solo a ti corazón Solo a ti corazón Te tengo dentro de mí Solo a ti corazón Mi gran amor Solo a ti corazón Solo a ti corazón Te tengo dentro de mí Solo a ti corazón Solo a ti corazón Solo a ti corazón Solo a ti corazón Te tengo dentro de mí De mí De mí En 1911 Los 11 Les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos Y un primo hermano también El jueves 20 de abril El jueves 20 de abril Como a las 3 de la tarde Como a las 3 de la tarde Fue don Benito Fue don Benito de luna El que la mecha aprendió Y a los primeros parazos Fue el primero que corrió Carreras tan desgraciadas Esas carreras de cerro Perdieron vida y caballos Y perdieron su dinero Isidro Pérez decía Nos pegaron a la mala Si hubieran hablado derecho Otro gallo les cantará Mariano Pérez decía Muy más hizo en sus razones Yo también muero en la raya No soy cría de correnones Isidro cayó pa'l sur Pa'l norte cayó Jesús Mariano para el oriente Mariano para el oriente Como formando una cruz Vuela, vuela, palomita Vuela, paloma querida Ideal padre de los peres Que aquí terminó su vida Mariano Pérez adverte Mariano Pérez Qué difícil es vivir sin ti, estar lejos de ti, no mi amor, amor por favor no te vayas, regresa, te pido Amor por favor no me dejes, regresa conmigo, es que no puedo, no puedo, no quiero estar sin ti No te vayas de mi camino, mira si ya estoy perdido, yo mi amor, no sé qué hacer sin ti No podré aceptar que te perdí Todo mi corazón fue para ti Amor por favor no te vayas, regresa, te pido Amor por favor no me dejes, regresa conmigo, es que no puedo, no puedo, no quiero estar sin ti No te vayas de mi camino, mira sin ti estoy perdido Yo mi amor, no sé qué hacer sin ti